Yo quiero luz de luna Para mis noches tristes, para cantar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilumada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincianita mía, a mí se da querida Que está triste, que está fría Que al menos tu recuerdo en la luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilumada, azul como ninguna que sea plenilumada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Luz de luna Luz de luna ¡Bravo!